Luis Miguel González es el nuevo presidente de la Junta de Acción Comunal de los sectores de Santa Rita 1, 3 y 4. Habló sobre su experiencia y su hoja de vida. Mi nombre es Luis Miguel González, como lo decía anteriormente Milena, soy habitante del lindo municipio de Zipaquirá, residente del barrio Santa Rita 1, ya llevamos 26 añitos de vida, estamos muy jóvenes todavía, estudiante de administración de empresas, pues no estudiante, no ya administrador de empresas, tengo otras profesiones, soy técnico profesional en gestión contable y financiera, tengo bastantes estudios que me han motivado con el pasar del tiempo a integrarme bastante con la comunidad. Luis Miguel, ¿cuáles son los propósitos específicos que usted tiene en ese momento con su equipo de trabajo para la comunidad del barrio Santa Rita? Bueno, los propósitos son muy claves, integrar muchísimo la comunidad de Santa Rita. Propósitos, busco solo bienestar, necesidades que sean básicas, pero que son prioritarias, bastante prioritarias, que ya pues en su momento, ya después de la posesión, empezaré a decírselo públicamente a la comunidad zipaquireña. Luis Miguel, destaquemos las características del equipo de trabajo que lo estará acompañando durante esta gestión de presidencia de Junta de Acción Comunal. Claro que sí, en mi equipo de trabajo pues contamos con personas de experiencia, personas que ya llevan bastante tiempo en nuestra comunidad, en nuestro barrio, que pues componen los tres sectores, que es el sector Santa Rita 1, 3 y 4, donde pues también contamos con jóvenes que quieren colaborar a la comunidad zipaquireña y a nuestro barrio en común. Luis Miguel, ¿cuál es la importancia de integrar a la comunidad y también el mensaje, para no solamente los habitantes de Santa Rita, sino también de Zipaquira, para trabajar comunalmente en los proyectos en pro del desarrollo de todos? Claro que sí, pues hago una invitación formal a toda la comunidad zipaquireña, en especial a los jóvenes, que se integren, que se integren bastante, porque pues ese es el futuro para ustedes mismos, esta ciudad se construye para ustedes, la ciudad va a ser tanto para ustedes como para sus hijos, es una invitación que lo hago abiertamente a toda la comunidad zipaquireña. No solamente a la comunidad zipaquireña, sino también por parte de la administración municipal, ¿cuál es el mensaje para ellos? La administración municipal, claro que sí, que se pongan la mano en el corazón, que nos acompañen en los requerimientos que tenemos como Junta de Acción Comunal, que si no son todos los temas prioritarios, pero si tengamos un contacto permanente, pues que ya en su momento lo haremos y nos sentaremos con ellos, a ver cuáles son las necesidades y lo que ellos nos pueden ofrecer para nuestra comunidad.